Su dieta diversa, que abarca desde peces hasta pequeños mamíferos, contribuye a mantener el equilibrio en estas comunidades y a preservar la salud de los sistemas acuáticos. Contemplar a la gran garza azul en acción es adentrarse en un mundo donde el tiempo parece doblegarse y converger. Sus vocalizaciones estruendosas se entremezclan con los susurros del viento a través de las hojas, creando una sinfonía natural que resuena con una profundidad emocional inexplicable.